Que un barco de la marina estadounidense que tiene la tecnología más moderna para navegar se estrelle contra otra embarcación es según los expertos extremadamente raro, pero sucedió hoy a 56 millas náuticas de la costa de Japón. Las primeras imágenes captadas desde un helicóptero muestran el impacto que sufrió en la mitad derecha el barco destructor llamado U.S. Fitzgerald. Según la versión de los guardacostas japoneses, el navío chocó con un barco mercantil filipino en la zona marítima de Yokosuka. Si te ves las fotos que señan del roce que hubo entre las dos embarcaciones, un tanquero de casi 700 pies de largo, mientras que este destructor tiene 500 pies de largo, rompió la fascia, o sea, la parte de afuera. Es más, el capitán del barco fue uno de los que estuvo herido y asumió control el segundo al mando. Todavía no está claro quién tuvo la culpa, pero lo que sí se conoce es que siete marinos del barco norteamericano están desaparecidos y dos resultaron heridos. En estas imágenes se aprecia el rescate de uno de ellos. Todos los tripulantes desaparecidos del buque de guerra son estadounidenses. El buque sufrió daños en su lado de Estribor, por encima y por debajo del nivel del mar, por lo que se produjo una inundación. El buque de bandera norteamericana quedó varado en alta mar. Un vocero de la marina dijo que la propulsión del destructor está limitada. Al menos cuatro barcos japoneses y un helicóptero están ayudando en el proceso de búsqueda de los marinos. Es posible que los desaparecidos hayan caído al océano. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!